¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Ricardo, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gaviru 05, son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Eduardo José González, Tojifu Siguro Esgot, y Tatoo 883, nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 277. Ser popular es problemático. Cuando comenzó su pasantía. Naturalmente, sus días se dividieron en dos. Uno estaba en la escuela y el otro en la oficina de Ryukyu. A diferencia de la pasantía anterior, esta era diferente y aún tenía que asistir a la clase. Le era imposible saltarse, considerando que vivía en el dormitorio. Afortunadamente, su resultado fue perfecto. Su resultado siempre había sido similar al de Momo, quien también recibió una puntuación perfecta. Sin embargo, su número de asistente era anterior al de Momo, por lo que durante la prueba o prueba, él estaría encima de ella, lo que la frustraba, por lo que siempre había montado en su cintura como un vaquero. En su infancia, había aprendido a montar a caballo, por lo que su postura sería mejor que la de la mayoría de las personas, pero también le dio una mejor manera de usar su cintura. Aún así, aunque la cintura de Momo era increíble, el Kiru de Negire era peligroso. Cada vez que Negire estaba a punto de perder, siempre usaba su Kiru, que era una onda de movimiento, dándole un placer intenso que no podía describirse con palabras. Desafortunadamente, mi neta había evolucionado, por lo que siempre había estado bajo su merced. Aún así, sus días no cambiaron mucho. Tener una escuela y también convertirme en un héroe. Esto fue lo que hizo, pero, naturalmente, algo tenía que cambiar, y ese era su traje de héroe. A diferencia de su traje de héroe anterior, que lo hacía similar a un payaso, su traje actual era un traje. Sí, un traje. Era un traje granate. Para ser honesto, se preguntaba por qué usaba un disfraz tan vergonzoso, y todos también estaban entusiasmados con ese disfraz, lo que lo hizo suspirar. Sin embargo, al final, sabía que esos disfraces eran inútiles, especialmente cuando se conocía su identidad, así que al final se puso un traje. Excepto por aumentar su capacidad física en un 30%, el traje no tenía nada de especial excepto hacerlo más guapo. Por ahora, su apariencia no era muy diferente a la de un CEO exitoso. Aún así, eso lo hizo más popular y aparecía casi todos los días en las noticias, lo que lo dejaba sin palabras. Eres tan popular. Ryukyu suspiró. Incluso ahora, podía decir que había muchos paparazzi que querían tomar fotografías de Mineta desde fuera de su oficina. Aún así, estaba un poco confundida por cómo Mineta pudo atrapar a todos los paparazzi que habían invadido su oficina en secreto. Sin embargo, si ella le preguntaba, él respondería ya que era debido a su nueva habilidad, que obtuvo de Tsuchikawa antes. Manipulación de trampas, experto. Esta habilidad le dio la capacidad de crear una trampa, y también la combinó con la habilidad que obtuvo de Tomoko, que era detección, experto, que le dio la capacidad de detectar personas, incluida su intención. Naturalmente, esto también le hizo capaz de entender quién era el traidor que había estado causando el problema a Yuwei, pero lo mantuvo porque no tenía pruebas. Por último, era demasiado vago para preocuparse por este traidor, y era mejor exponerlo cuando este tipo pensaba que todo estaba bien, así le daría mayor desesperación. Aún así, el mayor uso de esos quirk será proteger a sus padres y a las personas que le importaban, pero sabía que aún así debía tener cuidado. Sin embargo, cuando pensó en esto, no se dio cuenta de que incluso si siempre se había considerado un dios y alguien que no tenía sentimientos, todavía pensaba en los demás. ¿No es algo normal? De alguna manera, tu reacción me molesta. Ryukyu suspiró, pero sabía que era algo normal ya que, después de lo que había hecho, era normal que él se convirtiera en el centro de atención. Sin embargo, su existencia fue buena, sobre todo cuando hacía su trabajo en Tokio, que era la ciudad más poblada del país. Su existencia trajo tranquilidad a todos, ya que no importa a qué tipo de villanos se enfrentara, todos ellos simplemente fueron limpiados por él sin causar daños al entorno. Después de todo, a diferencia de Olmig, cuyo quirk era similar a la fuerza bruta, el quirk de Mineta era una sustancia pegajosa, perfecta para capturar al villano. Por muy poderosos que fueran, nadie podía escapar. Incluso si intentaran luchar, sus cuerpos serían golpeados por un intenso calor, lo que los haría gritar y suplicar perdón. En otras palabras, mientras él estuvo presente, todos sintieron que todo estaba bien. Sin embargo, aunque su existencia era perfecta, le causó problemas a Endeavor. Endeavor estaba a punto de convertirse en el héroe número uno, pero con lo activa que era Mineta, la atención de muchas personas siempre estaba puesta en él, lo que provocó que Endeavor se sintiera presionado. Aún así, a Mineta no le importaba ya que sabía que estaba a punto de enfrentar problemas. Nejire dudaba de su relación con Ryukyu. Cuando los vio, sintió que eran más cercanos que un simple mentor y protegido. Ella sintió que su relación era más que eso. Fue su instinto de mujer el que se lo dijo. Los ojos de Ryukyu tampoco eran los ojos de un mentor. En cambio, eran los ojos de una mujer enamorada. Más importante aún, había oído que Ryukyu había roto con su novio, lo que la hacía dudar aún más de su relación. ¿Qué ocurre? Preguntó Ryukyu. Nada. Nejire negó con la cabeza. ¿Nehire? Ryukyu miró a Nejire con duda ya que sentía que Nejire era diferente. Nejire quería decir algo, pero la voz de Mineta los interrumpió. Oye, encontré una droga otra vez. En realidad, por dos. Los dos rápidamente se acercaron a él y lo vieron sosteniendo una bala llena de algo. Sin embargo, Mineta frunció el ceño ya que podía decir que esta droga era diferente del trigger, que se usaba para mejorar el Kirk. Es diferente de trigger. ¿Diferente? Entonces ¿Qué clase de droga es esta? Ryukyu también frunció el ceño. Después de derrotar a alguien que se volvió loco en la calle, que también era miembro de la pandilla, encontró esta extraña bala, que los confundió y también los hizo sentir incómodos. El color rojo sangre de la bala era claro para sus ojos, como si les dijera que algo podría pasar. Aún así, mientras le dio una de las balas a Ryukyu para que ella pudiera investigarla, también eligió la otra para conservarla ya que tenía la sensación de que esta droga podría estar relacionada con la mencionada por Kyudai. Después de atrapar al villano, la policía vino y le agradeció ya que su Kirk les facilitó el trabajo. Sin embargo, él negó con la cabeza y les dijo que solo hacía su trabajo. Para ser honesto, la reputación de la policía no era tan buena después de Kamina Ward. No tenían la capacidad de hacerse cargo de la situación en el país a pesar de que habían declarado que harían todo lo posible para mantener la paz de este país y no hicieron nada excepto aceptar a los villanos capturados por los héroes. Aún así, este era su problema, y no tenía nada que ver con él ya que quería investigar sobre esta droga, y también necesitaba cuidar la mirada sospechosa de Nejire. Sin embargo, cuando terminaron su trabajo y regresaron a su oficina, vieron a un invitado inesperado. Oye, Ryukyu. Las familiares orejas de conejo aparecieron ante sus ojos. Y mi neta. Mirko sonrió, pero esa sonrisa era bastante peligrosa. Punto punto punto. Nejire y Ryukyu. Capítulo 278. Si no te encuentro. ¿Qué haces aquí, Mirko? Ryukyu se sorprendió. ¿Pero quién no se sorprendería? Después de todo, Mirko, uno de los mejores héroes, aparecería aquí de repente. A diferencia de otros héroes, que tenían sus propias oficinas y solo trabajaban en un área determinada, Mirko era diferente. Ella no tenía oficina y solía caminar por todo el país de un lugar a otro haciendo una patrulla, por lo que su apariencia sorprendió a todos. No es nada. Escuché a este tipo. Mirko señaló a mi neta. Es tener una pasantía en tu oficina, así que voy a echar un vistazo, ¿pero hay algo serio? Parece que tienes prisa. Ella pensó que algo andaba mal ya que su expresión era un poco seria. Bueno, ya que estás aquí. ¿Quieres ayudar? ¿MMM? Si bien mi neta no sabía mucho sobre la droga ya que no la había revisado minuciosamente en detalle, de alguna manera podía adivinar o menos las composiciones de esta droga, especialmente cuando vio el líquido rojo sangre. Esta era también la razón por la que Nehide y Ryukyu eran solemnes y confiaban tanto en él. Aún así, esto también postergó su problema ya que, con este caso tan grande, les sería imposible hablar de su relación. En otras palabras, este caso fue su suerte. De repente, pensó en una frase. La felicidad de alguien se construye sobre la desgracia de alguien. Tuvo suerte, pero alguien debe tener mala suerte ahora. ¿Sangre? Si se o mirko. Ella solo estaba pensando en ir a la oficina de Ryukyu, para poder cuidar de mi neta, pero no esperaba encontrarse con algo como esto. Rápidamente se reunieron en la sala de reuniones y hablaron sobre lo que habían encontrado. Naturalmente, es solo una suposición. Necesitamos esperar hasta que termine la prueba de este medicamento. También necesitamos saber qué tiene de malo este medicamento. ¿De qué sirve? Ryukyu podría parecer una mujer en celo cuando estaba en la cama, pero también era una gran heroína. Ella conocía el lugar y la ocasión era diferente, y con esta situación, no podía actuar tan descuidadamente y necesitaba hacer todo en serio. Veo. Mirko asintió. Entonces, esperaré aquí. Le ayudaré. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Por qué no? Terminemos este caso lo antes posible. Mirko también consideró que este caso era interesante y pensó que podría enfrentarse a un oponente formidable. Por último, también podría aprovechar esta oportunidad para cuidar de Mineta ya que él tenía una pasantía en la oficina de Ryukyu. Gracias. Como las principales heroínas, Ryukyu y Mirko naturalmente se conocían y su relación era bastante buena. Aún así, como se conocían, Mirko se preguntó por qué Ryukyu permitiría que Mineta hiciera una pasantía en su oficina. Ha pasado un tiempo desde que nos conocimos. Tomemos un trago. Mineta me trajo muchas cosas antes. Ryukyu sacó su colección de alcohol, que le fue entregada por Mineta. El caso que enfrentaba podría haber sido algo serio, pero hasta que tuvieran los resultados del medicamento, aún podía relajarse. Bueno. Mirko no rechazó la invitación de Ryukyu. Mientras tanto, cuando los dos planeaban hablar entre ellos, Mineta y Neji de resbalaron y fueron a hacer algo que no debían hacer. Naturalmente, aunque Ryukyu se lo perdió, Mirko se dio cuenta y miró a los dos con duda antes de negar con la cabeza. Es bueno. Mirko probó sorprendido la cerveza. ¿De dónde ha sacado esto? Después de hablar en la sala de reuniones, Mirko y Ryukyu se quedaron en el salón. Ryukyu dudó, pero ella dijo. ¿Es de Mineta? ¿Eh? ¿En realidad? ¿No es menor de edad? Mirko estaba confundido. Está hecho a mano. Se puede decir que su hobby es hacer bebidas. Ryukyu luego comenzó a hablar sobre cómo Mineta planeaba crear compañías de bebidas, mostrando orgullo como si fuera ella quien lo hiciera. Punto punto punto. Mirko observó la expresión facial de Ryukyu y se preguntó por qué Ryukyu hablaba de Mineta como si fuera su ser querido. Dime, ¿cómo es tu relación con tu novio? Preguntó Mirko con curiosidad. Mi novio. Ryukyu se sorprendió antes de que ella negara con la cabeza. Hemos roto. ¿Eh? ¿En realidad? ¿Por qué? Mirko se sorprendió. Bueno, lo acabamos de hacer. Ryukyu claramente no quería hablar sobre este problema. MMM. Mirko tampoco presionó, pero de alguna manera sintió que todo lo que pasó en Ryukyu no fue tan simple. Sintió que algo andaba mal, pero no podía encontrar dónde estaba, así que decidió quedarse porque estaba segura de que podría encontrar algo. Sin embargo, antes de eso, Mirko sabía que primero tenían que llegar a un acuerdo sobre la droga. Mientras hablaban, la existencia de esta droga también comenzó a circular en todo el país, y muchos héroes también las encontraron todas, incluida la fuente de la misma. Sin embargo, por ahora, no tenía nada que ver con él ya que estaba en la habitación de Nejiré, tratando de liberar su estrés. ¿Fue difícil ser un héroe? Naturalmente. Tenían que estar en sus mejores estados, sonrientes, educados y muchos más. En otras palabras, este trabajo no era muy diferente del de la industria de servicios. El dinero podía ser enorme, pero no eran robots, por lo que necesitaban algo para liberar todas las cosas malas que tenían en la cabeza y en el corazón. Si hubiera sido antes, Nejiré tal vez no hubiera hecho esto y solo hubiera pensado que era mejor dormir, pero era diferente cuando él estaba allí. Fue más agradable, pero al mismo tiempo doloroso. Los dos sentimientos entraron en conflicto y, al final, decidió preguntarle. Minoru. MMM. ¿Te acostaste con Ryukyu? Mineta se giró y vio a Nejiré mirándolo. Esta mirada era bastante intensa, como si quisiera entender todo. A estas alturas, debería haber mentido, pero sintió que era demasiado problemático, así que simplemente guardó silencio para que ella pudiera interpretar su silencio. Una mujer estaba llena de imaginación, así que él simplemente dejó volar su imaginación, y todo lo que tenía que hacer era mantenerse tranquilo y calmado, para poder calmar esta situación. ¿En realidad? Sí. Punto punto punto. Veo. Nejiré suspiró. Supongo que por eso ha roto con su novio. ¿Lo hizo? Se sorprendió porque nunca había oído esto, pero, por extraño que parezca, su corazón estaba tranquilo. ¿Ella no te lo dijo? No. Punto punto punto. Nejiré guardó silencio porque sabía que Ryukyu hablaba en serio con él, pero ¿qué pasa con él? ¿Jugaste conmigo? No soy. Usted no es. Sí, después de todo, eres tú quien hizo un avance. No hice nada. Punto punto punto. Nejiré quiso refutar, pero no pudo porque se dio cuenta de que toda la iniciativa había sido tomada por ella. Tú, entonces estás jugando conmigo. Ella lloró y se sintió herida. Ella quería enviar una onda expansiva, pero no pudo y lo miró fijamente con una expresión de dolor. No llores. ¿No es esto lo que preguntas? Él le secó las lágrimas. Solo hago lo que me pides. Los dos estamos felices. ¿Eso es suficiente, no? Entonces, ¿qué pasa con Ryukyu? ¿No está ella también feliz? ¿Nos quieres a los dos? ¿Es tan malo? Punto punto punto. Nejiré lo miró fijamente por un rato antes de enojarse. Bastardo. Sin embargo, mi neta rápidamente la abrazó y trató de calmarla. Nejiré, sé que estás herido, pero debes saber que no soy un buen hombre. Si bien ser amable contigo y darte falsas esperanzas podría permitirme quedarme contigo por tanto tiempo, no quiero lastimarte de todos modos, así que digamos adiós. Lamento haberte lastimado. Susurró esas palabras antes de levantarse. No hubo dudas como si hubiera tomado una decisión, pero de repente alguien lo abrazó. No, no te vayas. Punto punto punto. Yo, sé que eres así. Podría haber intentado engañarme pensando que no lo eres, pero sé que eres así. Nejiré. Sé que eres así, pero lo acepto. No quiero separarme de ti, y lo que quiero ahora es que tú solo te quedes a mi lado. No pediré más. No te vayas, ¿vale? Punto punto punto. Mineta se preguntó qué hacía que muchas chicas se obsesionaran así con él. Su cara. Su fuerza. Poder. Quería decir que eran estúpidos, pero a veces simplemente no podía sentir nada. Su corazón estaba entumecido, y al ver cómo ella lloraba por él y le rogaba que se quedara, se sintió un poco conmovido. Nejiré. Minoru. Los dos se miraron fijamente antes de caer en el placer carnal. Capítulo 279. Mirando a escondidas. Con el paso de los días, la pasantía continuó como de costumbre. Mineta no intentó acercarse a Mirko, pero siguió intentando acercarse ya que quería pelear con él nuevamente, pero una vez más, siempre había estado indefensa contra él. Nejiré y Ryukyu intentaron detener a Mirko, pero al final se dieron por vencidos ya que esta mujer era demasiado terca, y mientras Mineta envolviera a Mirko en su sustancia, todo estaba hecho. No importa cuán poderoso fuera Mirko, mientras estuviera atrapada, no podría hacer nada. Mientras Mirko estaba frustrado, finalmente se encontró la composición de la droga que habían encontrado antes y, como Mineta supuso, contenía sangre humana. Sin embargo, en medio de lo absurdo de este problema, Nejiré y Ryukyu parecían estar en el enfrentamiento. Nejiré sabía sobre su relación con Ryukyu, pero Ryukyu no sabía sobre su relación con Nejiré. Ryukyu sintió que Mineta debería haberle hecho algo a Nejiré, pero no quería adivinarlo. Ella guardó silencio, fingiendo que no veía nada excepto que Nejiré no la soltaba como si siguiera provocándola. Nejiré quería mostrarle a Ryukyu que clase de bastarda era Mineta, pero Ryukyu simplemente fingió que ella no vio nada y simplemente aceptó el status quo. Para ser honesto, incluso si Nejiré y Mineta salieran, Ryukyu podría no reaccionar mucho ya que sabía que la forma de su relación con él estaba lejos de ser buena. No eran amantes sino solo amigos sexuales, pero aún así, era duro para ella. Afortunadamente, esto sucedió y muchos Edoes decidieron establecer una alianza para acabar con la organización que creó la droga. Con este problema, Ryukyu se mantuvo ocupada, tratando de adormecer su mente trabajando tanto como fuera posible. Sin embargo, en el fondo, seguía pensando en muchas cosas. Se preguntó cómo todo había llegado a ser así, y tal vez, era mejor que no lo hubiera conocido en absoluto. Si no lo conocía, entonces su relación con su novio no cambiaría y su relación con Nejiré seguiría siendo la misma que antes. Nada cambiará. Todo era igual. Podría ser mejor así, especialmente cuando ella no necesitaba aprender este dolor y tristeza, pero... Pero... Pero sabía que si no lo conocía, no entendería esta felicidad. Ella no sería fuerte y no sería tan gentil. Había crecido, pero sabía que no importaba lo mal que él la tratara o lo falsos que fueran sus sentimientos, ella todavía lo amaría y le daría todo sin importar lo que él le pidiera. Mi neta no sabía qué quería hacer Nejiré, pero no importaba. No necesitaba involucrarse ya que siempre se había imaginado a sí mismo como un espectador. Si bien sabía que este problema se originaba en él, no necesitaba hacer nada ya que la respuesta a este problema era simple. Si podían aceptarlo, incluyendo lo malo que era, entonces aceptarían todo, pero si no podían aceptarlo, solo necesitaban irse. Les había dado la oportunidad de romper su relación, pero se acerraron obstinadamente a esta relación creyendo que alguien como él, que ya había desechado todas sus emociones, podría cambiar. Era irónico, pero no podía reírse de ellos porque sabía que sus sentimientos eran sinceros. Fue así con Ibara, Kendo, Momo, Reiko, Shui, Agakure, Hiro e incluso Unaraka. Si bien su existencia era buena para él ya que lo hacían más fuerte gracias a su sistema, simplemente no entendía por qué eran tan tercos. Era el amor algo tan importante que no les importaba ser lastimados así. ¿Tantos héroes se van a encargar de este caso? Sí. Ryukyu frotó su rostro contra su pecho mientras intentaba buscar una posición cómoda para descansar. ¿Quiénes son esos héroes? El líder es Sirnaiteye, y lo habrá. Ryukyu enumeró los nombres de los héroes que se unirían a este sometimiento del caso. La droga que habían encontrado parecía estar relacionada con algo más grande. Algo grandioso. Puede que hubiera algo oculto, pero una cosa era segura. Tenían que detener a la organización que creaba y distribuía la droga. Por un lado, se encontró el uso de la droga, y era para borrar el Kirk de alguien por un período de tiempo. Este descubrimiento causó muchas conmociones, por lo que rápidamente se reunieron muchos héroes para acabar con esta organización. Mineta no se sintió sorprendida por esto, pero sí de que Aizawa también fuera a unirse. En cuanto al resto, no le importaba, pero quería saber sobre Sirnaiteye. He oído hablar de Sirnaiteye, pero ¿cuál es su Kirk? MMM. Ryukyu pensó por un momento antes de que ella sacudiera la cabeza. Lo siento, no lo sé. Nunca he prestado atención a este tipo de cosas. Está bien. ¿Estás decepcionado? ¿Por qué actúas como si hubieras cometido algunos errores? Mineta se quedó sin palabras y luego le acarició la cabeza. Te he dicho antes que eres mi mascota, y por supuesto, no te voy a abandonar. Él agarró su barbilla mientras la miraba a los ojos. ¿Eres mío, de acuerdo? Mientras ella se sonrojaba tímidamente mientras se besaban antes de recostarse débilmente sobre su pecho, sintiéndose satisfecha. Esas palabras fueron suficientes para ella. A ella no le importaba nada, y con solo saber que sería suya, todo estaba bien. En cuanto a su relación con otras mujeres, a ella no le importaba, y también sentía que era normal ya que sabía lo atractivo que era. Era imposible que las mujeres se quedarán calladas a su lado. Pero aún así, ella todavía quería mostrar su ventaja sobre sus otras mujeres. ¿Qué estás haciendo? Mineta se quedó sin palabras cuando de repente se metió en su manta. Estoy un poco cansado, así que te haré con las manos y la boca, ¿vale? Punto punto punto. No dijo nada y simplemente disfrutó del placer antes de mirar hacia la entrada. Vio un hueco en la puerta y supo que alguien estaba espiando, pero no dijo nada porque sabía que solo era un momento antes de que esa persona, que se asomaba, se uniera a ellos. Ya se había embarcado en este camino, por lo que no podía quedarse a medias. Mirko se sobresaltó antes de caer sobre sus nalgas. Su corazón latía tan rápido que no podía creer lo que había visto. Si bien sabía que la relación entre Mineta y Ryukyu era bastante cercana, no esperaba que fueran tan cercanos. Tenía las piernas débiles y sentía que sus muslos estaban ligeramente mojados por el jugo que goteaba de su tarro de miel. Se fijó en mí. Cuando sus ojos miraban en su dirección, ella sintió que su alma casi se había escapado de su cuerpo, e incluso ahora, su corazón seguía latiendo muy rápido. No estaba segura de cuánto tiempo estuvo sentada, pero escuchó el rugido de Ryukyu desde la habitación. Tragó saliva y decidió mirar de nuevo antes de ver una escena que no podía creer que hubiera sucedido en sus ojos. El orgulloso héroe dragón fue convertido en un simple juguete por este joven. Tragó saliva mientras los observaba antes de alcanzar inconscientemente su región inferior con su dedo. Capítulo 280 Feliz A la mañana siguiente, Mineta salió con Mejire, Ryukyu y Mirko al lugar de la reunión. La reunión tuvo lugar en la oficina de Sirnaiteye. Antes de la reunión, también le había preguntado a Mirio sobre Sirnaiteye ya que intercambiaron su información de contacto, y Mirio le contó todo sobre Sirnaiteye, quien sería el líder de esta reunión. Sirnaiteye Dejando a un lado la personalidad y el pasatiempo, Mineta desconfiaba bastante del Kirk de Sirnaiteye, que le permitía ver el futuro. Si era posible, no quería conocer a esta persona, pero al final decidió hacerlo. Quería asegurarse de si Sirnaiteye podía ver su futuro o no. Si pudo, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Había también una limitación para su Kirk? ¿Nightyeye solo pudo ver su propio futuro? Con un Kirk tan poderoso, debería haber una restricción, por lo que quería probarlo para ver cuál era esa restricción. Por último, incluso si Nightyeye supiera sobre su futuro, ¿quién le creería? Mineta siempre había creído que estaba del lado de la justicia y el pueblo siempre había estado con él. Nadie creería las palabras del insignificante ser. Incluso si Nightyeye viera su futuro, a Mineta no le importaba, pero era mejor tener cuidado, así que iba a comprobarlo, y dependiendo de cómo fuera, su trato hacia Nightyeye cambiaría. ¿Minorkun, vas a realizar la pasantía? Preguntó Uraraka. Sí. Cuando estaba a punto de irse a la reunión, Uraraka lo detuvo de repente. Se preguntó si ella tenía algo de qué hablar, pero notó que tenía algo en la mano. Tenía las manos en la espalda mientras sostenía algo. Ah, eh. Uraraka se sonrojó antes de darle lo que sostenía. Sé que no es mucho, pero deberías traer esto. Puedes comerlo más tarde en el almuerzo. Un vento. Esto fue algo que Uraraka le dio. Se sorprendió, pero rápidamente le agradeció a Uraraka. Gracias, Uraraka. Estoy feliz. No, no es algo exagerado. Aunque es algo barato. Uraraka sintió que su rostro ardía cuando su mano formó una imagen secundaria, mostrándolo nerviosa que estaba. Aún así, estoy feliz. Por supuesto, estaba feliz. ¿Cómo podría uno no estar feliz cuando recibe comida hecha por una niña tan dulce? ¿Qué hay dentro? Es. Mientras Uraraka hablaba de la comida mientras se preguntaba si a Mineta le gustaba o no, Midoriya observaba todo esto en silencio. Aún así, sorprendió a mucha gente, pero no dijeron mucho, pensando que Uraraka era una chica tan amable. Sin embargo, Momo, Agakure y Hiro pensaron que también deberían hacerle un vento. Uraraka y Mineta hablaron un rato antes de irse ya que no podía llegar tarde a la reunión. ¡Qué envidiable! Kirishima miró a Mineta con envidia. Es raro que vayamos juntos. Mineta sabía que Kirishima también tenía una pasantía, pero Kirishima estaba en Osaka y el en Tokio, por lo que era raro que se conocieran, excepto cuando salían juntos de la escuela y luego tomaban caminos separados en la estación. Pero esta vez fueron en el mismo tren. Yo también voy a Tokio. Kirishima respondió con una sonrisa. ¿En realidad? ¿Quizás también iremos al mismo lugar? Jaja, eso podría ser. Kirishima se rió, pero luego volvió a mirar el vento con envidia. Pero te tengo tanta envidia que tienes a Uraraka para que te prepare un vento. ¿Tienes tanta envidia? Tú también tienes novia, ¿verdad? ¿Por qué Uraraka te dio un vento? ¿Quizás porque quería agradecerme? HMM, eso podría ser. Kirishima asintió y se sintió mejor de alguna manera. Sin embargo, Mineta guardó silencio ya que se preguntaba por qué se sentía feliz. Como había desechado todas las emociones inútiles para poder ganar poder, se dio cuenta de que no había desechado los sentimientos de felicidad. Si fuera solo un humano, este sentimiento no importaría. Sin embargo, su objetivo era convertirse en el dios de este mundo. No debería sentirse feliz ya que este sentimiento lo volvería parcial e injusto al juzgar algo. Al mismo tiempo, también le hacía dudar cuando lastimaba a otros. Esto lo dejó perdido por un momento, preguntándose si este era el dios en el que había pensado. Aún así, no pensó demasiado en este asunto, pero la semilla de la duda había comenzado a entrar en su corazón mientras pensaba en otros métodos para hacer de este lugar un lugar mejor. Cuando llegaron a Tokio, Mineta y Kirishima se sorprendieron bastante de haber ido en la misma dirección. Minoru. Cuando Nejibe saltó felizmente hacia él, Mineta la atrapó y vio a los otros dos. Mirio Senpai. A Magiki Senpai. Su relación con Mirio era bastante buena. ¿En cuanto a Tamaki? Su relación estaba lejos de ser buena ya que Mineta ni siquiera se acercó a él. El Kir de Tamaki puede ser bueno, pero eso es todo. Para él, Tamaki no era nada. ¿Sabes? Sir Naiteye realmente quiere conocerte. Mirio sonrió mientras le contaba a Mineta cómo Naiteye quería conocerlo. Mientras Mineta sentía como si escuchara la historia de Mirio, miró a Nejibe, quien estaba pegada a su espalda, abrazándolo fuertemente por el cuello mientras lucía tan cómoda. La idea de lastimarla apareció previamente en su mente, pero negó con la cabeza. Oye, niño. Mirko y Ryukyu también aparecieron uno por uno mientras entraban a la sala de reuniones. Mientras Ryukyu se acercaba a él con naturalidad, Mirko miró divertido a Mineta y Ryukyu. Si no los hubiera visto antes, no habría pensado que tenían esa relación. Esto también la hizo sonrojar, pensando en lo asombrosa que fue la escena que vio anoche. ¿Eres Eutaski? De repente, una voz masculina interrumpió su conversación. Mineta se giró y vio a un hombre alto con un traje gris y el pelo peinado con raya a su izquierda. La expresión de este hombre era bastante amenazadora y sería, haciendo que todos se sintieran nerviosos. Señor Ojo Nocturno. Mientras Mirko estaba emocionado, el resto, que no lo conocía, se sentía nervioso y amenazado, lo que hizo que protegieran a Mineta. Sí. Sin embargo, Mineta estaba tranquila. ¿Es usted señor Ojo Nocturno? Sí. Sir Nighteye asintió antes de inclinar la cabeza. Gracias. Punto punto punto. Todos estaban perdidos antes de asustarse. Detener. 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 No necesitas inclinarte ante mí de esta manera, y hice algo que te haga agradecerme así. Mineta detuvo rápidamente a Sir Nighteye. Habías salvado a Olmigd. Eso es suficiente para que me doblegué ante ti durante una semana más o menos. Sir Nighteye hablaba en serio y no había dudas en sus ojos. Punto punto punto. ¿Cuánto idolatrabas a Olmigd? La primera impresión que Mineta tuvo de Sir Nighteye fue solo una, un bicho raro. Esto era lo que pensaba sobre Sir Nighteye. Esto era lo que pensaba sobre Sir Nighteye. Sin embargo, Mineta se preguntó si este era el verdadero yo de Sir Nighteye o si estaba actuando, no estaba seguro, pero tenía que comprobarlo. Por cierto, puedes ficharme también. Sir Nighteye sacó un abanico de su bolsillo con su habitual expresión amenazadora. Seguro. Después de ese extraño incidente, todos aparecieron uno por uno, desde un héroe famoso hasta un héroe menor local. Naturalmente, los mejores héroes de este lugar eran Mirko y Ryukyu. Dejando a un lado la apariencia de Ryukyu, la apariencia de Mirko sorprendió a muchos, pero fue algo bueno. Aún así, la más popular era, naturalmente, Mineta, que manejaba All for One y Okusai sin ayuda de nadie. Sin embargo, Mineta se sorprendió cuando vio a su maestra. Sensei, ¿tú también estás aquí? Sí. Aizawa asintió. Escucha cuidadosamente. Será una buena experiencia para ti. Sí. Aizawa no dijo mucho, pero antes de sentarse en su asiento, miró a Nehide, quien estaba abrazando a Mineta, antes de sacudir la cabeza ya que mientras Mineta no causara problemas, todo estaba bien. Cuando todos estuvieron sentados, Sirnaiteye, quien era el líder de esta reunión, inició la reunión. Comencemos nuestra reunión. Sin embargo, Mineta observó la expresión de Sirnaiteye para ver si este héroe estaba usando su poder sobre él o no. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.